Tengo un cantante que se llamaba Rabito Amor no me abandones Que locura he cometido Ya tus padres no me quieren Si es que amarte fue un pecado Nunca más tendré perdón Siento transcurrir el tiempo Más preciso de tus besos De tus ojos, de tus manos De tus palabras de amor Deberías comprenderme Y entender mi pensamiento En ningún lugar del mundo Volveré a encontrar amor Uno así como el que siento Cuando yo estoy a tu lado Es tan grande y tan sincero Que no hay comparación Amor, amor No me abandones Te rogaré Que reflexiones Tu juventud Y tu inocencia Reclaman hoy Tu libertad Quiero verte cerca mío Y al hablar de nuestras cosas Te darías cuenta cuánto sufro Porque tú no estás Y los días van pasando Y en mi mente no recuerdos Me persiguen y me dañan Y a veces me hacen llorar Pero hoy debo decirte Si es que no vendrás conmigo Lo que juntos compartimos Para mí tiene valor Algo tierro, dulce y bello No se olvida fácilmente Quedarán en ti grabadas Las palabras de amor Amor, amor Amor, amor No me abandones Te rogaré Que reflexiones Tu juventud Y tu inocencia De la libertad De la libertad Tu libertad Tu libertad Tu, 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 tu La, 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 la No me abandones Tu, 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 tu